Arranca la jornada 15 del día de hoy, mi querido Rogelio, vamos a los pronósticos. Morelia ante Tigres, hoy a las 7 de la noche. Morelia. Muy bien, tus camoteros del Puebla. Ah, pero no le pregunté a Pame. Tigres, Tigres, siempre va con Tigres. Tus camoteros ante las Chivas. Yo creo que va a Chivas, con todo y que... Yo creo que va a Chivas. El Puebla está bravo, está bravo. Vámonos a la jornada sabatina. Oye, reto públicamente a Jaime Gutiérrez de que hoy vaya... Ayer lo hice en pura pasión. Lo reto es que hoy vaya a pura pasión en la noche. A ver si tiene el valor, o le vale, de apostar. Pachuca contra Necaxa, mi querido Rogelio. La verdad es que le voy a empate. Empate, mi querida Pame. Necaxa. Necaxa. Dijo Necaxa, muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí no hay duda, golea el Necaxa. ¿Será? ¿Será? ¿No hay será? Por favor, a las 7 de la noche. Este es buen partido, mi querido Rogelio. América-Toluca. Le voy al Toluca. Toluca. Mi querida Pame. No quiero que hoy no quiera opinar. Pame, ando en otras cosas. América-Toluca. América-Toluca. América. América. No, bueno. Y a las 7 con 6. Ay, ay, ay. Monterrey ante los tiburones rojos del Veracruz. Pues yo creo que da la campanada del Veracruz y empata. ¿En serio? Sí. ¿Será? 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 Yo creo que sí empata. Dijo que golea el tiburón. Y bueno, la verdad está complicado. Está complicado, sí. ¿Me puedo guardar el pronóstico? Yo creo que da, da, lo voy a reservar. Coméntelo, Mike. No, me lo reservo. Me lo reservo. Y bueno, cierra la jornada. Tiene el Lobos Bob ante el conjunto de los Cholos de Tijuana. Voy con Cholos. Y Pame va con Cholos también. Ya para el domingo, tres partidos. Este también es muy buen partido. Es muy buen partido. Pumas, Cruz Azul, a ver si es cierto, a ver qué tan gallitos, mi querido Rogel. Voy a empate. Empate, Pame. Yo también voy con los Pumas. A las cuatro de la tarde, el Querétaro contra Santos. Santos. Querétaro. Y Pame dice Querétaro. Y si usted ya no tiene absolutamente nada que hacer el domingo a las seis de la tarde, pues está el Atlas contra el conjunto. Infumable, pero gana León. Gana León. Yo también creo que voy con León. Bueno, pues ahí está la información deportiva. Ahí está, Mike Valdés. ¡Gracias!